Caspe no contará este año 2016 con su fantasmada. Las asociaciones coordinadoras han hecho público un comunicado en el que anuncian que no van a organizar este emblemático túnel del terror hasta que no se resuelva la denuncia presentada por un vecino que en la pasada edición sufrió una aparatosa caída y se rompió la cadera. El accidentado presentó una denuncia administrativa en los juzgados de Caspe donde a día de hoy se está un tramitando y con la que se pretende resolver quién fue el responsable del suceso y si se tendría que abonar una indemnización por lo sucedido. En este sentido las asociaciones aseguran que no se cometió ninguna negligencia por su parte y que el seguro de responsabilidad civil que debería cubrir este tipo de accidentes correspondía al ayuntamiento de Caspe. La Asociación de la Mujer Caspolina, Almogávares, Teatro Bailío, Sarvastay y Amigos del Castillo, asociaciones coordinadoras apuntan que una vez resuelto este conflicto se vuelva a retomar este emblemático túnel del terror que llevaba realizándose desde hace ocho años por los propios caspolinos en la noche de todos los santos. La fantasmada llegó a congregar en la pasada edición a más de dos mil personas y toda la recaudación se destina al proyecto ciudadano con el que rehabilitar el patrimonio local. Gracias por ver el video.